Está cayendo alguien Oh, ya no Mira, también hay gente aquí Se están peleando Ah, mira, no hay nadie aquí Podemos llegar acá No, ya se movieron, están peleando con el edificio Sí, ya se movieron, no los veo Están peleando en la casa Que está ahí en medio Déjame lo saco Sí, están arriba, están looteando ¿Tienes gente? Están aquí arriba Hay otro equipo por acá, creo No, ya se bajó Están aquí abajo No, ya me la rompieron Ya me mataron Ay ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé Ay, muchas cajas Ay, no sé qué pasó Yo no veía nada Yo dije, ya me morí No, me morí No, salvo el apestoso Eso fue bien raro Eso fue bien raro La solución No, ya o la selección No, ya no sé Bajo